Cuando recibí el mensaje de François Hausson me sentí inmediatamente honrado porque yo respetaba mucho su trabajo, lo admiraba, es una de las grandes personalidades del cine europeo sin duda es un auténtico artista y eso estuvo en la base de mi respuesta no solo deseaba que hiciese la película, sino que deseaba que hiciese suya la película un colega ha hablado de que François se ha apropiado de mi obra y creo que es justa esa palabra creo que podemos hablar de una traducción en un triple sentido por un lado hay una traducción a la lengua y por qué no decirlo, al mundo francés pero en segundo lugar hay una traducción que es al lenguaje cinematográfico y hay una tercera que es una traducción al mundo de François Hausson y cuando un creador entrega una creación a otro para que otro parta de ella lo que ha de soñarnos con la redundancia, con la repetición, sino por el contrario con que aparezca algo nuevo y hay muchos elementos nuevos, ricos en la película y al mismo tiempo se custodia lo fundamental aquello que yo creo que era innegociable que es el encuentro entre estos dos seres raros, estos dos extraños que son el profesor y el alumno, por un lado y por otro lado el hecho de que estamos ante una historia que habla sobre la necesidad de las historias sobre la necesidad que tenemos todos de que nos cuenten historias de contar las historias, de contarnos nuestra propia historia de estar en las historias de nosotros todo eso yo creo que está en la película y quiero creer que estaba también en la obra y François Hausson lo ha custodiado entonces me siento muy contento de haber le dado toda esa libertad porque él la ha utilizado de forma muy responsable y productiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video